Dice el Génesis, antes era el caos, y el caos significa una masa impone, lo indecible, caos en griego significa el yato, el abismo, el abismo es cero, el abismo es, no, no es igual a cero el abismo, porque si no hubiera los dos lados del abismo, no habría el cero del abismo. Y los hombres en contacto con, seguramente con el sufrimiento, descubrieron que, bueno, dijeron, formularon, al principio era el caos, y sobre el caos, sobre el yato, el vacío de las cosas, el caos, el desorden, el Espíritu de Dios se cernía. Al principio, antes de que empezara algo, era la lucha, el caos y el Espíritu de Dios, o por ejemplo, como recogieron muy hermosamente los griegos, y decían, es el mito de la creación, de la pre-creación griega, en el principio, todo era Uranos, el cielo, caigaya y la tierra, la hipótesis gaya, que ahora está de moda, pues está la tierra, la gué, que dijeron después los griegos, gaya. Y resulta que Uranos, el cielo, y la tierra, gaya, masculino y femenino, estaban siempre juntos, de forma que el Uranos, en una cópula eterna, imponía a la tierra una creación continua, lo cual está muy bien, la tierra pare constantemente, como la abeja con la reina, constantemente pare. Es un espectáculo bonito, ¿eh? La tierra pare constantemente, no para, venga primaveras, venga mariposas, venga pinos, venga niños, no para. ¿Y de dónde nacen? De la tierra, ¿oye? Si papá y mamá no comen berzas, no vienen niños, ¿eh? No, no vienen. Es de la tierra. Claro que el espectáculo los tenía atónitos a los primeros humanos. Entonces piensan y dicen, digo la fórmula griega, esta es bastante nueva, pero se entiende bien. Entonces, hay, antes de la creación, ¿eh? La tierra, la creación nace de la tierra. Pero la tierra existía antes, como un dual, el cielo masculino, la tierra femenina. Juntos, la tierra pare, hasta que los hijos de la tierra se cansaron de ver que papá abusaba tanto de mamá, que los separaron, y se quedaron el cielo arriba y la tierra abajo. Entonces nació la creación. Pero ya ven, antes era dual. Curiosamente, todas las mitologías humanas que conocemos, que son todas, parece, que conocemos, todas suponen que la creación es fruto de un dual, de una lucha, de dioses con dioses, de dioses con gigantes. Esto es antes de la creación, claro. Los dioses son antes de la creación, ¿o no? También lo creen los cristianos. Dios es anterior a la creación, parece, parece. Dios es, y esto se llama el mito, en mitología, del héroe y el dragón, que explicaré a continuación porque esto nos distraerá un poco de la pesadez de esta primera lección, y hermanos, introducirá prácticamente en la riqueza que contiene el mundo de la mitología. Todo empezó con la creación. Pero antes, como causante de la futura creación, hay un caos y una paloma, o un dios y una diosa, o una lucha entre la luz y las tinieblas, esto es Ormuciarimán de los persas, o una oposición del bien, el héroe, con el dragón. Estos mitos cosmogónicos, de origen de todo, antes de la creación, tienen tal fuerza que en las naciones orientales todavía piensen India, China y Japón, el dragón y la serpiente, es decir, los animales de agua, tienen una importancia definitiva. Es que todo nació en el agua, y todo nació en los animales, así que el parque jurásico puede ser el principio, pero antes del jurásico, que son reptiles, había peces en el agua, lo dice el Génesis también. Bueno, vamos a explicar, pues, así descansadamente en la segunda parte, el mito del héroe y el dragón, o de lo que aconteció antes de que aconteciera algo. No alarguen mucho el recreo, por favor, y en diez minutos nos vemos. En la segunda parte hablaremos de la percepción simbólica, a través de un símbolo mítico, que es pre-creacional, este que hemos dicho del héroe y el dragón, para que por la práctica intuyamos lo que se quiere decir, y lo profundamente anclado que lo llevamos dentro de nosotros. El ejemplo, pues, que vamos a poner, y que va a ocupar toda la lección, la segunda parte de la lección, es la explicación concreta de un símbolo, para que percibamos bien la dimensión de lo que estamos diciendo. Por lo que oigo en el recreo, que es un lugar de información, veo que hay que aclarar un detalle, y es que la mitología, sobre todo, es que no sé cómo decirlo, la mitología cuando se expone, la mitología y se habla de ella, la gente suele entender que se habla de religión, o de alguna forma se prepara un territorio religioso, lo cual es verdad, hasta aquí estamos de acuerdo, lo que no es verdad es lo que parece que sigue a continuación, y lo diré de esta manera, ahora creo que he encontrado el camino, cómo es que toda la mitología del mundo, y la que estamos exponiendo ahora, está en manos de la religión. ¿No estaría mejor en manos de la filosofía, o de la antropología? ¿Por qué las religiones de la tierra se han hecho con las mitologías? Hombre, porque ven en ellas un recurso poderosísimo, y sobre todo un manantial, un arsenal de fuerzas, que las religiones pueden manejar a su antojo, y para su poder. Esto está de moda hoy en día, hacer de la religión una fuente de poder, de hecho la acusación es buena, porque las religiones de la tierra y la cristiana, no han escapado a la tentación de hacerse dinámicas, en el sentido de manipuladoras de un poder. Yo espero que la mitología que estamos hablando, y la que vendrá, desposea completamente las religiones de poder, puesto que lo peor que puede hacer una religión, es hacerse con poder. Y si no recordemos a Jesucristo. Digamos, por tanto, que lo más irreligioso que hay en la historia y en el patrimonio humano, es el poder. ¿Sí? Esto lo siento por el poder, desde luego, pero también lo siento por la religión. Lo más irreligioso, claro que para un ateo, esto suena muy bien, lo más irreligioso que hay en el patrimonio humano, es el poder. Si es lo más irreligioso, habría que preguntarse, ¿y cuándo una religión se hace con el poder, qué pasa? Porque el poder es lo más irreligioso, esa religión se destruye o se desdice a sí misma. Y esto ha pasado. Y aquí el descrédito de todas las religiones de la tierra actualmente. Y aquí por qué el ateísmo triunfa tanto, cuando realmente el ateísmo no es más que una protesta contra las religiones de poder, es decir, es una forma religiosa más religiosa que las religiones de poder, el ateísmo. El ateísmo. ¿Por qué las religiones se han hecho con las mitologías? Y digo que la respuesta hoy, superficial y falsa, es que han visto en las mitologías un poder, una fuente de poder, lo han utilizado. No es verdad. No es verdad. La respuesta es que, insisto, el poder es irreligioso y antirreligioso. Cristo lo toleró todo. Publicanos, recaudadores, corruptos, prostitutas, todo. Menos curas. Los curas no. No, no. Hay de vosotros escribas y pariseos hipócritas. Las autoridades civiles y religiosas, Cristo las tenía en la nariz siempre. Y las llegó a molestar tanto, que acabaron con él. Cristo es una víctima de la religión. ¿O no lo hemos pensado? De la religión. La religión mató a Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay que ser devoradores de curas? No, 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 no. Hay que ser religiosos. Eso es todo. Y una religión que se hace con el poder es que es débil. La puerta del espíritu, del espíritu, el poder es material. La puerta del espíritu es de tal categoría que todos los poderes de la tierra no pueden con ella. Lo que pasa es que si la puerta del espíritu es débil, cualquier podercillo de la tierra puede con ella. Eso es lo que debemos saber. Y lo digo por lo de la religión. ¿Por qué las mitologías están en manos de la religión? ¿O porque las religiones hablan siempre de mitologías y no es la filosofía o la antropología la que habla? Por una razón muy sencilla. Porque toda mitología es religión. O al revés, porque toda religión es mitológica. La religión es lo indecible, es la relación del hombre con Dios. Y esto no se puede decir, crea mitos. Ya está. Cuando no hay relación del hombre con Dios, no se crean mitos, como hoy. Cuando el hombre está en relación con Dios, cuanto más en relación está, más mitos y más densos los crea. Por eso no se pueden separar, no es que la religión se han hecho con... No, no. Es que el mito hace religión. Y la religión hace mito. Y uno se pregunta, ¿y entonces una religión que se llame religión y que desconoce o menosprecia los mitos, qué religión es? Pues falsa. No hay religiones falsas. Todo depende del corazón del hombre. Pero para entendernos, sí. Una religión que desconociera los mitos o los menospreciara, desaparecerá. Es falsa religión. Y se podría levantar el dedo sin hacer mucha pupa y decir, en esta situación está nuestra iglesia actualmente. Desconoce los mitos. No habla de ellos. No se sirve de ellos. Cuando Jesús no salió jamás de los mitos. Y cuando los poderosos religiosos de su tiempo desmitificaban la situación y se hacían con el poder y hacían mandamientos muy concretos y nada míticos, Cristo no perdonó jamás. Por esto tragábalo. Por eso se comía a los curas Jesucristo. Esta es la traición. El cogollo de toda religión es que Dios es indecible. Y esto se hace mito enseguida. Aquellos que entienden que Dios es decible no crean religión. Con eso damos en el lugar del dualismo. Dualismo pre-cósmico o pre-cosmogónico. El dualismo, digamos, inicial. Antes de que todo empezara, antes del principio, antes del Bereshit, había una lucha, una oposición entre el bien y el mal. La luz y las tinieblas, los dioses y los hombres, bueno, los hombres no van a ser semidioses, que no están creados los hombres, o las fuerzas creativas del cielo y de la tierra. Esto era en el pre-principio. Antes de que algo pasara, antes del Big Bang, que decimos hoy, había una dynamis, una fuerza de intención. La derecha y la izquierda, el bien y el mal, la noche, la luz y las tinieblas, se llama justamente el mito de la luz y las tinieblas, o el héroe y el dragón. Insisto en que el dragón, antes de la creación, no existía, y el héroe tampoco. Por lo tanto, utilizamos formas post-creacionales para decir situaciones pre-creacionales. No se entendemos, ¿verdad? Es como cuando yo digo, los ejércitos de César en Galia atacaban como aviones. No había aviones, pero se entiende. Aprovecho una cosa post-cesárica y la aplico a los tiempos del César. Bueno, pues el héroe y el dragón aparecieron héroes y dragones después de la creación, pero la situación pre-creacional se dice con el mito del héroe y el dragón. Este mito se dijo de una forma inolvidable a través de Heráclito, que era un hombre muy, muy, muy lúgubre, muy misterioso. Heráclito no le entendió nunca a nadie y dijo cuatro cosas y se murió. Pero una de las cuatro que dijo era esta. Polemos, pantón, pater. La guerra es el padre de todo. Nosotros decíamos la madre porque polemos en griego es masculino, o polemos. Polemos, pantón, pater. El guerra, no, 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 la guerra. Pero lo digo por lo de padre. Es que lo de madre no le va bien. Qué pena que en castellano guerra sea femenino, esto es todo. Por eso decía él, para Heráclito es padre, no madre, sino padre. Pero con polemos femenino esto suena mal, pero digámoslo así. El guerra, el polemos es el padre de todo. ¿Eso qué quiere decir? Pues la contraposición, la polémica, polemos, la guerra, es el origen de todo. ¿Ven cómo es antes de la creación? Mira qué bien dicho. Y no parecía, ¿eh? Heráclito, el gran filósofo, de todo, todo es la creación, de la creación para acá, es todo. Bueno, de todo es padre la oposición. Mira, así que antes de que naciera algo había oposición. Si los gobiernos lo supieran, harían más caso a la oposición, ¿verdad? Todo nació de la oposición, es la traducción, todo nació de la oposición, la oposición es fecundadora, por eso pone padre, el vino madre, la oposición es fecundadora de la realidad existente. Así que antes de que apareciera la creación, la realidad, había una oposición, el héroe y el dragón. Polemos, Panton, Pater, no olvidemos esta expresión de Heráclito, tan preciosa, está claro que él no pensaba en la guerra de pueblos, tan corriente entonces, y tan nuestra también, sino que pensaba en la guerra de los opuestos. Así que todo, todo nació antes, antes, bueno, todo nació, pero antes tenía una oposición, de la cual nació. Si aquel espectador ideal y real que pone Hawking antes del minuto de la creación, un espectador antes de un minuto o un segundo de que apareciera todo, no podía imaginarse lo que estaba a punto de aparecer, pero volvemos a decir, sí, sí, un segundo antes de que apareciera esta inmensa maravilla que dura 15.000 millones de años, es que no vemos bien las cosas, la maravilla es una maravilla porque los, ya ven, ahora estamos explotando las fronteras del universo a miles de millones de años luz, por ahí nos metemos, esta es una maravilla, pero es una maravilla que además vive desde hace 15.000 millones de años, nos damos cuenta de dónde estamos y en dónde estamos metidos, es un alarde de fuerza y de perduración, que es increíble, por eso como veremos, cuando esto se ve y el hombre ve la fuerza de un terremoto del primitivo en su caverna o contempla las caídas cataratas de agua que eran diluviales en aquellos tiempos durante días y días y los ríos que llevan el ganado, bueno ganado, en el paleólogo no había todavía ganado, llevan todo lo que encuentran, el hombre está paralizado, pasmado ante el fenómeno, y claro, entonces va alargando su mirar y salta hasta la luna poco a poco, hasta el sol y nosotros hemos saltado ya hasta las fronteras del universo. Esta experiencia, esta vibración con la naturaleza le lleva a esta pregunta, bueno, pues todo esto de aquí, ¿cómo empezó? Y el hombre, esto es muy importante, muy mítico, intentó traducir la realidad que conocía transponiéndola a lo anterior, a una situación anterior a la realidad. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? La realidad de hoy puede ser formulada diciendo cómo eran las cosas antes de ser cosas. ¿Y eso qué significa? Significa que aquel estado, aquella tensión, aquel estado de realidad que no era real, hablo de antes de la creación, aquel estado de tensión, en lo negativo y en lo positivo, era de tal categoría que cuando hizo estallar la realidad, la realidad quedó constituida por aquel estado primigenio de la situación. Esto quiere decir que los orígenes y los preorígenes, esto es muy mítico y muy mitológico, los orígenes y los preorígenes no son cosas que sucedieron una vez por todas, sino que son el sostén y el pilar de todas las cosas, son la explicación. Por esto, cuando veamos el mito del Génesis, del origen ya, ya de cómo empezaron las cosas, diremos que en principio, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra en Arjé, de los griegos, Bereshit, que significa en la cabeza, Berosh, en la cabeza, en el comienzo. Este comienzo no es temporal para la mitología, no es que en el principio, al comenzar todo, Dios creó el cielo y la tierra. No, no, el principio significa aquel punto y lugar donde empezó todo y donde todo se mantiene. Y la mitología sabe que si alguien pudiera borrar el principio, ¿qué quedaría? ¿Quedaría lo que hay sin principio? No, no quedaría nada de lo que hay. Piensa en lo que es el principio. El principio no es el solo ni principalmente el comienzo de una línea, empezó aquí y ahora estamos aquí, sino que este comienzo a la vez apoya la línea, digamos un principio vertical, la primera piedra y todo está edificado. ¿Y qué pasaría si yo quitara la primera piedra? Pues que los 100 pisos se mantendrían sin primera... No, si yo quito la piedra fundamental, todo el edificio se viene abajo. Este es el principio. Esta es la primera interpretación de todo Génesis que debe entenderse. Es decir, el principio en el cual empezaron todas las cosas sigue siendo el principio sostén de todas las cosas. Y por esto el principio es eternamente presente, como la piedra angular. Y por esto este principio es fácilmente evocativo y evocable. yo puedo trasladarme al principio de las cosas. Yo estaba en la primera aurora de la tierra. Yo estaba en el primer fruto que maduró en el primer árbol. Yo estaba cuando... Esto lo dice en el libro de la sabiduría muy griego, griego, aunque sea del patrimonio judaico. Yo estaba jugando con las cosas el primer día. Yo estaba soy yo, yo estaba y tú también. lo que pasa que nos falta... A ver, ¿no te gustaría estar en el paraíso en la primera aurora? Y en el primer estremecimiento de Adán cuando descubre a Eva, el primer amor de la historia. Y en... Estoy evocando el paraíso. ¿No te gustaría? Y la mitología dice sí, si esto es el principio. Es decir, esto es tu propio sostén. Tú estás encima de esto. Si te quitaran esto, tú no existirías. Mira, donde está la poesía de que hablábamos antes. Pero... Y yo no podría... Sí. El principio primordial, el principio de las cosas es evocable. Y esto se evoca con los ritos. Los grandes mitos que vamos a ver en el curso son evocables con los grandes ritos. ¿Qué es un rito? El rito es la anulación del tiempo y la traslación al principio. ¿Yo puedo trasladarme al primer día de la creación? Sí. ¿Cómo? A través de un rito. Y esto lo saben las grandes religiones de la tierra. Por ejemplo, el catolicismo. ¿Yo puedo trasladarme al día en que Jesús moría en la cruz? Sí. ¿Cómo? Con un rito, el del Viernes Santo. ¿Qué son los ritos? Alguien, si se habla mal, dice, estamos recordando la muerte del Señor. A esto lo han de quemar enseguida. Estamos viviendo la muerte del Señor. Porque cuando el Señor moría en la cruz, yo estaba allí. Y su sangre me alcanzó. ¿O no soy redimido yo? Y lo decimos, no nos damos cuenta de lo que decimos. Vamos a ver. Jesús murió en la cruz hace dos mil años y tú estás redimido por aquella sangre. ¿Qué salto es este de sangre de dos mil años para que haga? No, es que yo estaba allí. O si se quiere, yo estoy allí cuando quiero, cuando hago el rito de anular el tiempo, las religiones no evocan, transportan. Y en la primavera, los ritos primaverales que hemos perdido casi completamente, la Pascua es un rito primaveral, y los primeros cristianos decían que la resurrección de Cristo coincidía con el día primero del nacimiento del mundo. Y fue en primavera, porque el mundo nació en primavera, y Cristo resucitó en primavera. Mira qué cosa. O sea, la Pascua no es más que para nosotros, la Pascua es devolvernos a la alegría pascual, no recordarla, no evocarla, introducirnos, anular el tiempo, como hacía Benítez en el caballo de Troya, anular el tiempo y meterte en la dimensión primordial que es presente en todas las cosas. La resurrección de Jesús llena de su presencia todos los domingos y todas las semanas, de todos los años. ¿Ves cómo es un principio? Es el quicio, el punto de apoyo. El Señor puede transportar ahí con un rito, y con otro rito puede transportarme al nacimiento del mundo. Los ritos primaverales, por ejemplo, las hogueras de San Juan, el mayo famoso, el árbol mayo, todavía se conserva en el norte de España, son ritos primaverales que transportan el hombre a los orígenes. Y no hay que viajar mucho porque los orígenes están sosteniendo nuestra vida. El principio es el lugar donde yo comienzo. Y tan es verdad que comienzo allí que se me quita en este principio yo descomienzo todo. Es decir, me hundo en la nada. No soy nadie. Un hombre sin principio no es un hombre sin principio, es un hombre sin hombre. No queda nada de un hombre sin principio. No digo sin principios, que también es verdad. Sin principio no queda nada. Mito, pues, del héroe y el dragón. antes, el secreto de la aparición de esta maravilla que es el universo y de esta maravilla que soy yo y que me ignoro de pura maravilla que soy, el principio, antes de esto, hay un origen, un causante y es la guerra, la tensión. Así que hay que bendecir la guerra. Polemos, pantón, pater. Reducimos el mito para Dios que lo entendamos y terminemos la lección. Pido permiso una vez, perdón, una vez más porque Iberia me fastidia y tengo que irme a la una y cuarenta, pero hoy es el último día. Los horarios cambian y el próximo sábado dentro de los quince días ya si quieren podemos hacer diálogo que suelen salir tan bonitos y tan aclaradores a partir de dentro de los quince días lo podemos hacer ya, espero que todo el año si la voluntad de Iberia nos es propicia. Iberia es la diosa de nuestra tierra. Esta no vuela, pero así volaba, volaba. Iberia es la tierra, nuestra tierra, la tierra de Poniente, éperos, que decían los griegos. Es decir, que teníamos la suerte de ser el lugar donde el sol se acostaba. Esperia, Iberia, es la última tierra. Más allá ya no hay nada, el mar tenebroso, Colón lo fastidió todo, pero antes de Colón, el sol, el sol se acostaba aquí, aquí, en Finisterre, en Iberia. Bueno, pues ya ves, hago propaganda incluso de la compañía. El héroe y el dragón, origen de las cosas, ahora ya insisto, es bonito lo que vamos a decir, pero no se distraigan porque si no, insisto en que esto es pre-creacional. Las cosas empezaron en el principio y antes del principio o mejor todavía. ¿Y qué es lo que causó el principio? La pregunta parece tonta, es de niño, ¿no? Oye, si el principio es el principio, antes del principio no hay nada. pues el niño primordial pregunta y dice, bueno, acaeció el principio y qué es lo que causó el principio, claro. y hay una respuesta, claro, porque el hombre primitivo intuye que un principio, un comienzo de algo ha de ser comenzado por alguien. Las cosas no empiezan solas, no está más la idea, ¿no? ¿Todo empezó? Sí, pero ¿quién lo empezó? Ahí está. Y nosotros decimos rápidamente Dios, pero el Génesis no empieza por Dios, ¿eh? Antes había el caos y la paloma, ¿eh? Caos y paloma, desorden y orden, es la oposición, nada más, oposición, blanco y negro, ponlo de lo que quieran, héroe y dragón. Entonces, todo empezó, cuando empezó algo, empezó por una oposición. ¿Y qué es esta oposición? El origen de todo, volvemos para Anton Pater. Sin la oposición no habría nada. Mira qué visión tiene el hombre, primitivo, creando mitos a puerta de, de, de captar la vibración de la tierra y del entorno y del paisaje, de la ecología, de la que no hablaba pero que amaba y respetaba tanto. Todo empezó por una oposición. Primera afirmación, esto quiere decir que el hombre, cuando piensa, no puede pensar las cosas en su base sin dualidad. El origen es dual. Hormuz y Arimán, por ejemplo, en Persia. El Dios bueno y el Dios malo. Y ustedes están pensando, pero el cristianismo lo superó y puso un solo Dios. No es verdad. Pero ahora no me entiendan mal porque era muy deprisa, ¿eh? Al principio todo iba bien y un buen día el ángel de la luz, el Dios luminoso, era tan luminoso que dice, me voy a hacer con el otro Dios y me hago amo de la situación. Y el otro Dios puso en marcha a San Miguel, Apocalipsis, y hubo una lucha ferozísima entre los partidarios, se llaman ángeles, los representantes de Dios y los representantes de Lucifer y los de Dios acaudillados por San Miguel acabaron con Lucifer, ángel de luz y lo mandaron abajo a las tinieblas y desde entonces es el diablo o el demonio. Es decir, que todo está en una lucha entre Dios y el demonio. No digan que el cristiánismo sea tan unitario, ¿eh? Y esto es antes de la creación. Según el Apocalipsis que es de San Juan, si quieren asar a San Juan, hacenlo. Lo intentó Domiciano en una caldera de aceite y fue intocable San Juan. Salió más joven de la caldera que antes. No hay para qué asarlo porque no se quema. Hay gente incombustible. Uy, sí, desde luego. San Juan ya lo era. Qué curioso. O sea, que incluso la religión nuestra tiene dificultades en aunar, en unificar la realidad, por lo menos primordial. Porque el hombre es dual de pensamiento. He dicho tantas veces, nuestras últimas palabras son la computarización. Y la computarización es digital, es dual. Todo el sistema electrónico que manejamos es dual. Qué curioso. Eso quiere decir que el hombre, por lo menos, no sabe, dejemos ahora la verdad, la realidad en sí, objetiva. El hombre no sabe captar la realidad, sino en una oposición. Eso es muy importante. Porque el hombre, cuando unifica, paraliza. Insisto que a lo mejor la verdad no es así, pero desde que el hombre está aquí y hasta hoy, sí que es así. Si yo digo, yo soy yo y ya soy yo, pues si ya soy yo, me quedo inmóvil, ya para qué quiero más. Ahora si yo digo, yo soy yo y también no yo, hay mucho en mí que todavía no es. Ahora, soy yo y no soy yo. Hay una tensión y por aquí crezco. Como no soy yo y quiero ser yo, me pongo a caminar. El siglo XX es la última palabra. Eso se lo creen muchos, ¿eh? Es la última palabra. Nosotros somos lo más guapo que ha producido la creación. ¿O no? A ver. Jamás hubo la técnica ni la economía ni la sabiduría que tenemos hoy, ¿verdad? Pero estamos tan convencidos que somos lo último, la última palabra en hombre, que cuando la juventud que viene atrás intenta por los caminos decimos, es que encima la juventud que es idiota perdida no tiene ningún futuro. Es un acto de orgullo. ¿Y quién te ha dicho que tú eres la última palabra? Se puede progresar justamente por el camino contrario que llevamos y por mil más. Y esto sorprende mucho porque somos tan sabios o tan sabios que hemos llegado a creer que no hay más que un camino que es el nuestro. Un camino. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!